A veces me pregunto si es posible tu manera de olvidar Y siento mi camino despojado en tu vida singular Y cuando sea tu vida mi amanecer, tu amanecer El tiempo se hunde para desaparecer, desaparecer Ni siquiera puedo preguntarme dónde voy Y al verme ciego en mi espejo, quiero verte por favor Y cuando sea tu vida mi amanecer, mi amanecer El tiempo se hunde para desaparecer, desaparecer Y nada puedo hacer, al ver Las horas no dejan ver nuestro placer Nuestro placer Verme caer, verme caer Guardando tu corazón, sintiendo tu alma en mí Verme caer Verme caer Y nada puedo hacer, estaba junte la pena Verme caer Verme caer Verme caer Verme caer